Rosario Mañanero En este santo rosario, contemplamos los 33 años de vida de Jesús el Salvador. Nuestra Madre Celestial se lo inspiró a la vidente Jelena Vasilic en 1983 durante una aparición. Nuestra Madre Celestial se lo inspiró a la vidente Jelena Vasilic. Nos protejas de todo mal. Que tu luz de la verdad ilumine nuestro camino a seguir, permitiéndonos discernir y apartarnos de esos peligros y tentaciones que nos presenta la vida. Sabemos, Señor, que este mundo está lleno de tentaciones y trampas, pero creemos que mientras confiemos en la guía y el poder de tus palabras, estaremos a salvo. Porque tú, Señor, eres el único, que es nuestro refugio eterno. Por favor, acompáñanos en todo momento y mantén nuestro corazón puro y alejado de toda injusticia. Que toda nuestra vida sea guiada por tu palabra con paz y alegría. Amén. Contemplemos el primer misterio del Salvador, su nacimiento en un portal. Señor, confiamos en tus promesas y Lucas 4.10 dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Jesús, sé para nosotros fuerza y protección. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los siglos. Amén. Segundo Misterio del Salvador Contemplamos a Jesús, el que ama a los pobres, a los humildes, el que sana a los enfermos, el que perdona a los pecadores y el que protege a los que en Él confían. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Jesús, sé para nosotros fuerza y protección. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplamos el tercer misterio del Salvador. Jesús, que se entrega completamente al Padre y cumple su voluntad, promete en el Salmo 91 que jamás te alcanzará ningún mal, que ninguna plaga se acercará a tu casa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Jesús, sé para nosotros fuerza y protección. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplamos el cuarto misterio del Salvador. Jesús conoce el deber de dar su vida por nosotros y lo hace sin arrepentirse, porque nos ama infinitamente. Por eso nos deja su promesa en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Padre, gloria al Hijo y 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 gloria al Hijo. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oh Jesús, sé para nosotros fuerza y protección Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los siglos Amén Quinto misterio del Salvador Jesús, nuestro Redentor, hace de su vida un sacrificio por nosotros Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 6, versículo 25 No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis Ni por vuestro cuerpo, que vestiréis ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oh Jesús, sé para nosotros fuerza y protección Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los siglos Amén Sexto Misterio del Salvador Celebramos en este misterio la victoria de Jesús Que al resucitar ha vencido a Satanás Nos promete el Salmo 37, versículo 5 Encomienda al Señor tu camino y espera en Él Y Él hará su obra en ti Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oh Jesús, sé para nosotros fuerza y protección Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los siglos Amén Séptimo misterio del Salvador Contemplamos la ascensión de Jesucristo al cielo Dice el salmista en el capítulo 139 versículo 7 al 10 ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar Aún allí me sostendría tu mano derecha Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oh Jesús, sé para nosotros fuerza y protección Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los siglos Amén Hermano, hermana En Dios tienes lo que necesitas Puede ser que estés pasando por una enfermedad Por la muerte de un ser querido O por la separación dolorosa de un ser amado La vida nos sorprende a veces con situaciones difíciles Muy difíciles Pero puedes confiar que Dios está contigo en esos momentos también No hay oscuridad que consiga opacar la realidad de la presencia del Rey de Reyes El gran pastor que está contigo cuidándote y trayendo el alivio que necesitas para superar esos golpes Recuerda que cada día somos más los que hacemos parte de esta misión que el Señor nos ha encomendado Para llevar virtualmente su palabra a muchísimos corazones Solo tienes que compartir con tus contactos estos videos Suscríbete para que hagas parte de este grupo Y activa la campanita para que estés enterado en el momento en que subimos nuevo contenido Regálame tu like para este video Y déjame en los comentarios tus intenciones y mensajes para seguir orando por ti Bendiciones Y activa la campanita para que estés enterado en el momento 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 en Gracias por ver el video.